Médicos, epidemiólogos e infectólogos del país proyectan que al menos 60% de la población venezolana podría contraer el virus del chikungunya en los próximos tres años. Así lo afirmaron este lunes especialistas en un foro que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, donde analizaron el incremento de las enfermedades endémicas en Venezuela. Tenemos un promedio, como les decía, de 15 a 20 pacientes por día en el Servicio de Enfermedad Infecciosa del Adulto del Hospital Universitario de Caracas, por lo que si tú haces una proyección y ves que no solamente en el Servicio de Infectología se ven pacientes, sino también en el Servicio de Emergencia y también en el Ambulatorio Docente, que es donde están las consultas externas del hospital, tú te das cuenta que la cifra que dice el Ministerio de Salud, ya el Hospital Universitario la sobrepasó hace mucho tiempo. Entonces imagínate el resto del país cuántos casos debe haber. Y la proyección es que todavía falta mucho, todavía faltan por lo menos dos, tres años que nosotros vamos a seguir viendo pacientes, porque como decía una de las expositoras del foro, se tiene la expectativa de que hasta un 60, un poco más por ciento de la población venezolana va a sufrir de la enfermedad durante el transcurso de la epidemia. Y muy posiblemente, como sucede con el dengue, va a quedar endémica en el país durante muchos años. Es posible que un paciente pueda tener dengue y chikungunya porque es el mismo mecanismo de transmisión. Y es difícil diferenciar entre las dos enfermedades. Y a veces uno piensa, cuando uno ve a un paciente que tiene características de ambas enfermedades, que puede ser una infección mixta. No es muy frecuente, afortunadamente, porque esto, por supuesto, hace que el paciente empeore y que los síntomas sean mucho más importantes. El número de casos es tan elevado que se ven el número de complicaciones. Si tú tienes una tasa de mortalidad de 0,2 por ciento, quiere decir que tú vas a ver dos fallecimientos por cada mil personas enfermas. Si tú tienes 14 personas que han fallecido o 20 personas que han fallecido, tienes que sumar cuántos casos tienen que haber habido para que esas personas sean el 0,2 por ciento. Es lo que nosotros pensamos, que el número de casos ha sobrepasado lo que hemos contabilizado del número de pacientes y por eso es que estamos viendo tantos pacientes complicados y fallecimientos. La realidad es que estamos ante la presencia de un número inusitado de casos que llama poderosamente la atención, tanto de dengue, que va a más de 51 mil casos, según las mismas palabras de la Ministra de Salud. Pero hay que entender y dejar claro que un solo caso de chikungunya era una epidemia, porque no había casos, no había experiencia en Venezuela. Es una enfermedad emergente en nuestro país y ya debe haber un número bastante más importante del que se habla porque tienen el mismo mecanismo de transmisión, es decir, el mismo mosquito es capaz de transmitir cualquiera de las dos enfermedades. No es una enfermedad mortal, la letalidad es muy baja, lo que es una enfermedad muy discapacitante, es decir, es capaz de producir un grado de incapacidad transitoria bastante interesante, importante, que da mucho ausentismo escolar y mucho ausentismo laboral, pero eso pasa. Le mandamos una comunicación pública al Ministerio de Salud, que estábamos completamente a la orden, a su disposición para contribuir con nuestro aporte al abordaje de esta lucha de esta enfermedad, pero hasta ahora, al día de hoy, no hemos sido convocados. La estrategia más importante que se conoce es que es la información y la educación. Ningún gobierno del mundo por sí solo puede controlar una epidemia de este tipo, y se necesita la participación comunitaria, la participación individual para poder vencer a esta enfermedad. Como positivo, calificaron el plan de fumigación iniciado este domingo por el Gobierno Nacional para combatir el chikungunya. Sin embargo, consideran que no es suficiente, puesto que la verdadera prevención está en el saneamiento ambiental y en la eliminación de los criaderos, donde se reproduce el vector. Para ver TV Noticias, Alexandra Rubín.